En promedio, 50 animadores trabajan en una película animada, cada uno de ellos con una función específica, es decir, iluminación, desarrollo de los personajes, movimientos, escenografía, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que nada está puesto al azar. Cualquier elemento que veas fue diseñado y puesto ahí por algún animador con un propósito. Y uno muy simbólico es la oficina de Antonego, que literalmente tiene la forma de ataúd. Y no solo eso, su máquina de escribir tiene forma de calavera. ¿Qué quiere decir esto? Simple, las palabras de Ego son la muerte para Gusteau, pues nunca se pudo recuperar de las críticas negativas y seguramente no fue el único. La reputación de los restaurantes lo era todo para ellos, por eso cuando Ego se encuentra en una posición similar, lo perdió todo. ¿Eso o es emo?